Come closer, come closer, acérquense más porque hoy les voy a contar uno de mis grandes secretos de cómo verse más flaca en una foto. Claro que sí, algo muy importante que todos queremos saber. Bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube. Si ustedes no son suscritos a mi canal, por favor dale click. No se olviden darme un like, mucho amor, paz, prosperidad, etc. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa. Cómo verse más flaca o flaco en una foto. Hay unos cinco secretos que les voy a compartir. Así que vamos a ver unas fotos que fui a tomar el otro día y vamos a ver la diferencia entre diferentes posturas. Sí, no es nada de rocket science, no es nada difícil. Eso es algo que todos podemos hacer. Vamos a empezar desde arriba and work our way down. Mi primer tip es cómo quitar esa papada. Esa papada, todos nos caga. Entonces es bastante básico. La única cosa que tienes que hacer es levantar tu mentón. ¡Tarán! Miren esas fotos. Papada, sin papada. Papada, sin papada. El segundo tip. En lugar de tener tu brazo pegado a tu cuerpo, boom. Hombros afuera, brazos para adelante. Nada de pegar tu brazo para que toda esa grasa sale ahí. Y esa grasa, esa, no tenemos que hacer Photoshop para quitarlo. ¡Y tarán! Mira la diferencia. Corda, flaca. Corda, flaca. Ahorita llegamos a la zona de la cadera, a la zona de las pompis. ¿Y qué tienes que hacer? Es un clásico. Sacar la pompis. Estómago para adentro, pompis para afuera. Pero, literal, para afuera. Nadie se va a ver que tú estás en una posición un poquito no normal. No se va a ver en la foto. Entonces, estómago adentro, pompis para afuera y chácale, sácale, sácale, sácale. Es un truco de tu p*** abuela. Todos conocen ese truco. Pero hazlo y hazlo bien. Con ganas. Pompis para afuera. Y para terminar, vamos a hacer un conjunto de los últimos dos tips. Ya llegamos a las piernas. Cuerpo completo. ¿Qué tienes que hacer? Voltearte unos 45 grados y separar las piernas. Una foto así. No es lo mismo que... Pasito para adelante, pasito para atrás. ¡Bum! Esos fueron mis cinco tips para perder unos 5 kilos en 5 minutos. Así que, de nada. My friend. Y oye, no comparten esos tips a todos. Yo los quiero. Mil gracias por tomarse su tiempo a ver mi video. ¡Gorda! ¡Flaca! ¡Gorda! ¡Flaca! ¡Saca el mentón! ¡Saca los brazos! ¡Saca los pompis! ¡Y sumale! ¡Mexa la descripción! ¡Suscríbete!